Hoy quiero darte toda la alegría del mundo Hoy quiero llenarte de amor Hoy quiero demostrarte cuanto te quiero Así como tu lo haces conmigo Así como tu lo enseñas a hacer Con un beso Cariño Cuanto te quiero Cuanto te quiero Quiero demostrarte cuanto te quiero Así como tu lo haces conmigo Cuanto te quiero Así como tu me enseñas a hacer Con un beso Con un beso Hoy quiero darte toda la alegría del mundo Hoy quiero darte toda la alegría del mundo Hoy quiero llenarte de amor Hoy quiero demostrarte cuanto te quiero Así como tu lo haces conmigo Con un beso Con un beso Me hacé a hacer así conmigo Y así como tu lo haces conmigo